Hola, en el anterior vídeo sobre esta miniserie que he empezado sobre reflexiones a propósito del COVID-19, la pandemia y las repercusiones económicas y lo que nos pone delante, pues en el vídeo anterior hablaba sobre los mercados, los sagrados mercados intocables y magníficos que lo dictan todo. Y te ofrecí que íbamos a hablar sobre el mercado laboral y esto es lo que voy a hacer ahora. El mercado laboral pues es muy especial porque, claro, en el mercado de automóviles o en el mercado de zapatos o en el mercado de vacaciones, pues bueno, cualquier cosa y cualquier decisión pues más o menos puede afectar, pero no tanto. Si no te puedes comprar un auto más caro, pues te lo compras más barato, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre con el mercado laboral? El mercado laboral está afectando a nuestras vidas, a la tuya y a la mía. Es decir, el mercado laboral en un momento determinado te puede echar y te quedas fuera. Porque el mercado laboral puede decir, ¿sabes qué? Pues tú eres un experto en, qué sé yo, en un lenguaje informático que ya no se usa. Y ese lenguaje informático, pues mira, te quedaste sin trabajo. Tienes que aprender otro lenguaje informático y cuando lo aprendas vuelves y ya veremos si te damos empleo. O puede el mercado laboral, puede decir, ¿sabes qué? Pues es que no me gusta la edad que tienes porque, mira, porque ya tienes 50 años y no, no, no me gusta. A mí la gente de 50 años no me cae bien. Prefiero gente más joven. O al resto, el mercado laboral puede decir, ¿no? Eres demasiado joven. Es decir, si quieres te admito a trabajar en prácticas gratis, pero nada más, ¿no? Y después de que estés un año o dos trabajando aquí gratis, ya veré si te doy un empleo. Es decir, el mercado laboral te puede hacer jugadas de estas. El mercado laboral te puede, bueno, sabes perfectamente mejor que yo lo que te puede estar haciendo y las repercusiones que tiene. Porque cuando el mercado laboral cambia las reglas de juego, pues quiere decir que a lo mejor ya no puedes pagar la hipoteca de tu vivienda, que a lo mejor ya no puedes pagar los estudios de tus hijos, que a lo mejor ya no puedes pagar las medicinas que necesitas para una enfermedad crónica tuya o de alguien de tu familia. Puede significar cosas realmente dramáticas. Que te quedes en la calle, que te quedes sin vivienda, por poner un ejemplo. O que tengas que, bueno, que empezar a pedir ayuda a la familia para poder comer. Entonces, y todo esto no son especulaciones teóricas. Y todo esto lo ha puesto de repente sobre la mesa, violentamente, el virus. ¿Por qué? Porque de repente el virus ha dejado sin trabajo a muchísima gente. Entre otros, por ejemplo, de entrada a todos los autónomos, los autónomos reales, los ficticiosos, otra cosa. A todos los que trabajan por cuenta propia. Es decir, si tú estabas, si tú eras un señor que estabas haciendo, que se yo, remolques, y de repente pues se acabó. Ya resulta que todo cerrado, no hay, pues ya nadie me compra remolques, no tengo nada que hacer. Entonces, ¿qué hago? O si iba con un carrito con helados por las calles vendiendo helados. O el otro que tenía un taller de costura, para hacer arreglos, a vestidos y cosas así. Toda esta gente de repente se ha quedado sin trabajo. Algunos puede que tuvieran ahorros, pero otros no. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que se han visto obligados a hacer los gobiernos? Regalarle dinero a la gente. Así de simple. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenían que comer. Porque aunque no tuvieran trabajo, si el gobierno les había dicho, señores, hay una prohibición de salir a las calles. No se puede salir a la calle para evitar los contagios. Y vamos a hacer así. Entonces tú dices, bueno, muy bien, ¿y ahora qué hago? Ahora qué hago, ahora no como. ¿Qué hago? Entonces, obviamente, esto hubiera podido generar tensiones y disturbios absolutamente incalculables, ¿no? Porque la gente algo habría hecho. Habría robado, habría saqueado, habría... Bueno, ¿quién sabe? Con lo cual, pues los gobiernos con buen criterio dijeron, tranquilos, no pasa nada, les vamos a dar dinero. Y con este dinero, pues pueden ustedes ir al supermercado de donde sea y van comprando las cosas que necesitan. Y ya está, ya... Y aguantemos hasta que esto pase, ¿no? Bueno, pasará o no pasará. Pero de entrada ha quedado clara una cosa, y es que no podemos abandonar a la gente. Y esto nos manda directamente a un tema del cual se había venido hablando desde hace muchísimo tiempo, que es la renta básica garantizada. Que para mí es la única forma como uno puede compensar a los famosos mercados laborales. Es decir, que toda persona, todo ciudadano, todo ser humano, por el mero hecho de existir, tiene una renta básica garantizada. Que se la va a pagar el gobierno, que se la va a pagar el Estado. Renta básica garantizada. Trabaje, no trabaje, esté enfermo, esté sano, esté como esté. Tiene una renta básica. Que le va a permitir no comprarse un Mercedes Benz, pero le va a permitir vivir con un mínimo de dignidad. Un mínimo. Es decir, no vivir en la calle, con cartones, en un hueco de un callejón. No tener que andar buscando comida en los basureros, poder ir al médico, poder comprarse un par de zapatos cuando lo necesite. Poder usar cepillo de dientes y poder usar lentes cuando la vista no la tenga suficientemente. Una renta básica garantizada debería cubrir esto. Y esto, claro, para muchos es un escándalo. Entonces la gente no trabajará. No es cierto, no es cierto. No es cierto. La gente entonces irá al mercado de trabajo en condiciones diferentes. Porque ellos sabrán que no están jugándose la vida en el mercado de trabajo. Si un señor les quiere explotar y les quiere decir, oye, mira, te pago esto, pues no, yo por eso no trabajo. Punto, se acabó. Y como resulta que todo el mundo dirá, yo por eso no trabajo, el otro tendrá que cambiar. Así de fácil. Y empezarán a haber soluciones mucho más humanas. Porque, escúchame, con el mercado laboral estamos hablando exactamente de vidas humanas. Y no podemos dejar gente fuera de ese mercado, que es la única forma que tienen de tener ingresos. Con lo cual el COVID-19 ha resuelto toda la polémica y toda la discusión teórica sobre la renta básica. La resuelto con un puñetazo sobre la mesa y ya está, no hay más. Se necesita una renta básica. Punto. Y a partir de ahí la gente irá acomodándose. Porque, vamos a ver, nadie quiere estar sin hacer nada. Y si alguien quiere hacerlo, pues que lo esté. Porque, ¿para qué obligarle a trabajar a una persona que no quiere trabajar? Si con el mínimo de la renta básica tiene lo suficiente, pues mira, muy bien, para ti. Pero, claro, otro que dice, no, es que yo quiero irme de vacaciones a Grecia. Bueno, pues entonces, con la renta básica no te da para eso. Vas a tener que encontrarte un empleo. O el otro que dice, no, es que yo quiero hacer unas reformas en mi casa y ponerme una piscina. Y, bueno, pues vas a tener que buscar cómo lo financias, ¿no? Vas a tener que buscar un trabajo. O el otro que dice, no, es que yo lo que quiero es, pues, que mis hijos se puedan ir a estudiar a otro país. Etcétera, etcétera. O sea, la gente trabajará. Seguirá trabajando. Pero seguirá trabajando en unas condiciones de mayor dignidad. Y con una mayor capacidad de negociación. Que es de lo que se trata. Y esto pondrá el mercado laboral en otras dimensiones. Absolutamente. Absolutamente. Y nos dirán, bueno, es que entonces lo que ocurrirá será que las empresas se irán. Bueno, ¿a dónde se irán? Al final, el mundo es muy pequeño. Todo esto va a ir contagiándose de un lado para otro. Por lo tanto, esta es la solución. Esta es la única solución que cabe. Y esta es la gran lección que nos da el COVID-19. Hemos de ir a la renta básica garantizada. Punto. Así es como yo lo veo, por lo menos. Con tus comentarios podemos iniciar una discusión, un debate, seguramente muy interesante. Cuídate y hasta pronto. Seguiremos hablando.